¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cuáles fueron los proyectos de acuerdo y resolución que fueron votados en nuestra Cámara de Diputados durante el transcurso de esta semana que comenzó el día lunes 5 de septiembre del año 2022. De este tipo de proyectos se votaron en las sesiones ordinarias tanto del martes 6 como del miércoles 7 de septiembre de este año. Había prevista una sesión especial que se iba a efectuar durante el martes en la tarde, pero que finalmente fue suspendida. Ese mismo día, pero durante el transcurso de la mañana, se votaron los siguientes proyectos de resolución. El primero de ellos fue aquel que le solicita al presidente que envíe un proyecto de ley para que rebaje las remuneraciones de ministros de Estado, gobernadores regionales, alcaldes, senadores y diputados, siendo esto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados por 74 votos a favor, 8 en contra y 19 abstenciones. El segundo proyecto de resolución votado en esta ocasión solicita al presidente que adopte todas las medidas que sean necesarias para que la empresa Ferrocarriles del Estado pueda dar estricto cumplimiento a los plazos comprometidos en el proyecto Tren Melipilla-Santiago. Esto fue aprobado de manera unánime por 108 votos a favor. El tercer proyecto de resolución votado en esta ocasión solicita al presidente que haga presente la urgencia calificada de discusión inmediata en la tramitación del proyecto de ley Boletín Número 11.179 que tiene por objeto reducir la jornada laboral a 40 horas, siendo esto aprobado por 91 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones. El cuarto proyecto de resolución votado en esta oportunidad solicita al presidente hacer presente la urgencia en la discusión de diversos proyectos de ley que están relacionados a otorgamiento de indultos particulares respecto de aquellos condenados que padezcan enfermedades graves en su etapa terminal y personas mayores de 70 años y aquel proyecto que establece penas sustitutivas a las privativas de libertad o restrictivas de libertad para aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena en favor de personas que padezcan una enfermedad criminal, siendo esto aprobado por la sala de la cámara de diputados por 62 votos a favor, 27 en contra y 20 abstenciones. El quinto proyecto de resolución votado en esta ocasión solicita al presidente que con ocasión de la muerte de la señorita Francisca Sandoval, acordémonos de que hay un proyecto de ley en su memoria que fue aprobado recientemente por la cámara de diputados, se tomen acciones en materia de protección al ejercicio del periodismo, el desbaratamiento del crimen organizado y la reforma a carabineros de Chile siendo esto aprobado por 65 votos a favor, 45 en contra y 16 abstenciones. Y el último proyecto de resolución votado durante esta sesión fue aquel que le solicita al presidente que en conjunto con la ministra de Desarrollo Social y Familia otorguen una solución que permita implementar servicios móviles en zonas aisladas. Esto fue aprobado por 123 votos a favor y una abstención. Durante la sesión ordinaria del día miércoles 7 de septiembre del año 2022 se votaron cuatro de este tipo de proyectos. El primero de ellos le solicita al presidente la implementación de políticas públicas tendientes a incentivar la corresponsabilidad parental y la paternidad activa siendo aprobado esto de manera unánime por 128 votos a favor. El segundo proyecto de resolución votado en esta ocasión solicita al presidente que en conjunto con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género otorguen una solución que permita aumentar el número de casas de acogida para víctimas de violencia intrafamiliar. Esto fue aprobado por la unanimidad de 128 votos a favor. El tercer proyecto de resolución votado en esta ocasión solicita al presidente que faculte al servicio de impuestos internos para congelar el reavaluo de bienes raíces no agrícolas. Siendo esto aprobado por 101 votos a favor, 2 en contra y 26 abstenciones. Y el último proyecto de resolución votado durante el transcurso de esta semana solicita al presidente ampliar las coberturas GES para beneficiar con mamografías gratuitas a mujeres desde los 35 años y aumentar la frecuencia de su cobertura gratuita a una mamografía por año. Esto fue aprobado por 135 votos a favor y una abstención. Estos fueron todos los proyectos de acuerdo y resolución votados durante el transcurso de esta semana en nuestra Cámara de Diputados. Y esto es todo lo que tengo que informarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!